Y fue raro, fue la primera vez que jugué un partido así con esa catarata de lluvia. El campo no estaba adecuadamente para el juego, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Contenta por mi primer gol. Pensé que iban a entrar más, pero lamentablemente el campo no ayudó mucho. Creo que si no hubiese llovido, el partido hubiese sido otro para nosotras, con un mejor resultado incluso. Pero bueno, lo importante es que ganamos los tres puntos, que eso es lo importante. Esto nos complicó poder hacer lo que trabajamos toda la semana en el entrenamiento con el profe. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y hay que adaptarse, hay que saber que a pesar de que el campo esté complicado, hay que intentar y lo intentamos y ya van a venir mejores partidos. Estamos contentos, pero hay que seguir trabajando. No estamos conformes, a pesar de estar primero en la tabla y de haber hecho tantos goles, no estamos conformes. Sabemos que podemos ver más, que el equipo está en formación, es un equipo nuevo, pero nuestro juego se basa en tocar la pelota y hoy no fue digno por el clima, más que nada.